La Guardia Civil ha investigado a una persona de 33 años de edad, vecino del municipio de San Cristóbal de la Laguna, Tenerife, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, por conducir de forma temeraria y peligro para la vida o integridad física de las personas. Los hechos ocurrieron el pasado día 19 del presente mes de marzo, cuando el conductor investigado y sus tres acompañantes de 22, 33 y 37 años de edad, también vecinos del municipio de San Cristóbal de la Laguna, circulaban por una carretera perteneciente al municipio de Taporonte mientras se grababan con un terminal móvil, realizando aspavientos, burlas y gritos a los vecinos, relacionados con la actual grave situación de crisis sanitaria.